Sería el día 15, el día 15 de diciembre, el día domingo, de 9 horas a 16 horas. La Colonia Vacaciones tiene un costo de 50 mil guaraní por niño, sería a partir de los 5 a 12 años que se está haciendo lo que sería la inscripción. Es el tercer o cuarto año que estamos organizando justamente, es también por pedido de las criaturas, la ciudadanía que se está aprendiendo, se van o visitan en el córtel, justamente preguntando, pidiendo cuándo se va a hacer la Colonia Vacaciones, entonces les traemos y estamos con todo para organizar lo que sería la Colonia Vacaciones una vez más. Estamos aceptando chicos de 5 hasta 12 años, los cuales vamos a dividir en dos grupos, uno de los más pequeños y otro de los más grandes. Y en base a eso estaremos haciendo diversas actividades, como bien lo comentaba, o sea, como bien es el título, bomberito por un día, entonces vamos a estar haciendo todo lo que un bombero hace y para que ellos sientan cómo se siente ser un bombero. Van a, les vamos a enseñar por ejemplo a cómo hacer la llamada al número de emergencias, cómo usar los extintores, cómo hacer reanimación cardiopulmonar, el equipamiento que usa el bombero y todas esas actividades vamos a estar realizando. Bajo la metodología de aprender jugando vamos a realizar todo esto. Como lo habíamos dicho, tenemos grupos de chicos que son más pequeños y con ellos entonces estaremos realizando directamente una variedad de juegos para que de esa manera puedan aprender. Pueden escribirnos en nuestra página del Facebook, Cuerpo de Homero Voluntario de la Ciudad de Encarnación. Pueden escribir al número, llamar a los números 0985-700-712 y al 2046-00. En esos números pueden inscribirse y sería bueno de que puedan inscribirlos ya para reservar lugares, así nosotros conseguimos los materiales, los quepis, la remera, todos los materiales y las cosas que ellos van a utilizar. Entonces ya tenemos reservado para la cantidad de chicos que vamos a estar recibiendo. Aproximadamente tenemos cupos para 70, todavía tenemos más o menos unos 30 cupos, entonces hay todavía lugares, así que le esperamos a todos los que quieran participar. Serían 50.000 guaraníes, incluyen los materiales que van a utilizar. Ya cubre también lo que es merienda y almuerzo y algunos materiales, como les había comentado, que van a estar utilizando. Vamos a estar también ofreciendo un quepi que tiene un valor de 25.000 guaraníes para los que quieran adquirir, que va a contener el logo de la colonia de vacaciones de este año.